Estoy pendiente a todo lo que haces, ya lo sé Si estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Pasaste a ser una necesidad, por lo que yo suso no es amar Ven, siéntate, tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré, cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé, terminé perdiéndome, perdiéndote Y no te voy a negar, la culpa es mía también Estuve toda la noche maquinándome Estoy perdiendo mi foco, yo noto nuestras fotos Diciéndome, estoy perdiendo a ella Hay un cuyo que sí que te amé, pero todo tiene un límite Y yo estuve pa' ti, pero tú eso sí que no lo ves Donde no te quieren es mejor que tú te quites Siguiera intentándote, vaya a dejar más triste Ya, pierdo la confianza Hoy tiro la toalla Porque no puedo más Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé Terminé perdiéndome, perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé Terminé perdiéndome, perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré Estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Estoy enloqueciendo, solo estoy queriéndote Ya no sé Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuidé Terminé perdiéndome, perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré Dejé 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 que me acostumbré